¿Qué nos demanda la sociedad? Todos lo sabemos. Lo que nos dicen los medios de información, lo que nos dice el vecino, lo que nos dice la canasta familiar, lo que nos dice la calle, lo que nos dice nuestra familia y lo que todos los políticos han levantado como bandera para solucionar los problemas. La seguridad, la falta de trabajo en el interior de la provincia, la falta de trabajo en los jóvenes del interior de la provincia. La educación, la salud. Estos son los temas de agenda más acuciantes en la provincia. Entonces yo, no se asusten porque es uno de los discursos más cortos que van a escuchar en esta toma de juramento. Yo le dije a los ministros que van a jurar entre unas horas, una poquita hora, a los ministros y secretarios de Estado con rango de ministro, le dije, ¿por qué no ponen el nombre del ministerio y me ponen un título? Un título, un título, que entienda cada uno con ese título cuál va a ser la principal preocupación de la agenda y lo que vamos a comenzar ya, inmediato. Podríamos poner, yo les pedí uno o dos para ser breve. Cada uno tiene muchísimos títulos más. Compréndanme que para ser sencilla, muy breve, esta presentación. El Ministerio de Hacienda Pública escribió el título este, Escuela de Administración Pública. Somos San Luis de todos los partidos, de todas las intendencias. Somos una escuela de administración. Una escuela de administración. Sabemos lo que eso significa. Sabemos lo que son los presupuestos equilibrados. Sabemos lo que significa tener un fondo anticrisis. Sabemos lo que significa tener presupuesto por programa. Porque todo esto significa que todo lo que decimos y prometemos, lo hacemos y lo cumplimos. Bueno, ha puesto el Ministerio de Hacienda, Escuela de Administración. Y me ha puesto Acuerdo Económico Social. Y vamos a convocar para hacer un acuerdo económico social. Vamos a hablar sobre las reformas impositivas que haya que hacer. Nada de ajuste. Pero con mucha racionalidad vamos a trabajar en la... Cómo optimizar los recursos. Y cómo obtenerlos para utilizarlos como corresponde. Vamos a hablar de la paz social en la provincia. La paz social. La necesidad de la paz social. Para que todos puedan cumplir sus objetivos. Y todos puedan realizarse en una comunidad que también se realice. Y el acuerdo económico social, tenemos que hablar de los precios. El precio San Luis. Tenemos que hablar de cómo pensamos crear una tarjeta de crédito de los puntanos. Y cómo buscar tener un banco. Que un banco... La palabra me suena fea. Porque no va a ser tal vez un banco. Tampoco una financiera. Tampoco tal vez la caja social. Pero encontrarle la vuelta para que el comerciante, el pequeño comerciante, los emprendedores, los jóvenes que se inicia, el grande, el hombre de campo, tenga acceso al crédito. Algo tan elemental. Y terminar con lusura en esta provincia. Que agobio y la azota. Y liquida empresas. Y hace sufrir a la gente. El Ministerio... El Ministerio... El Ministerio... El Ministerio... El Gobierno, Justicia, Culto y Transporte... Escribió dos temas. Miren que... Que vamos a empezar ya. Y uno que importante que es... La reforma política... Y la reforma judicial en la provincia. Esto vamos a convocar a todos los partidos. A todos los que se interesan en este tema. Pero lo vamos a hacer... Miren, esto se habla muchas veces. Estamos un poco... No digo cansados de hablar. Pero estamos con muchas ganas de hacer. Hacer. Queremos hacer la reforma política y judicial. Y voy a tomar un ejemplo. Un ejemplo. Que es el voto electrónico. Voto electrónico. Hay una ley de la provincia sobre voto electrónico que nunca se hizo. Por falta de audacia. Por falta tal vez... Porque no... Se estableció el diálogo... Correcto o fecundo. O con resultados concretos. Y entonces se retrasó. Pero lo vivimos... En la última elección... En la intendencia de San Luis... Que el intendente Ponce... Que hoy lo obtuve en... En el acto de su juramento... Y dijo un discurso excelente... Maravilloso... De convivencia... Como también... En Villa Mercedes... Del intendente Merlo... Pero me refiero a... A Ponce... Tuvo la audacia... La valentía... De decir... Lo vamos a hacer. Y todavía teníamos dudas. Y hasta alguno por ahí... Pensó en... Hasta judicializarlo. Porque sí, sí. Porque nos da temor. El cambio. Pero lo hizo. Y yo... Saben lo que... Recibí... Me parece que le pasó a todos. Todos dijeron... Qué bueno el sistema. Nadie se quejó... De que fuera... Incorrecto. Y qué rápido se hizo... Cuántos costos se ahorraron... En las boletas... En esto, en aquello... Cuántas pillerías políticas... Por ahí... Se eliminaron con esto. Entonces... Caminemos todos... Al voto electrónico... A la boleta única... Incorporémonos... A los tiempos... Que corresponden... Y felicitemos... Al pueblo de la ciudad de San Luis... Y al gobierno... De la ciudad de San Luis... Al intendente... Que lo lograron... Y lo hicieron... Nos dieron un ejemplo... Será ese exactamente ese... Será parecido a ese... Pero caminemos... ¿Por qué lo tenemos que hacer rápido? Porque cuando se acercan las elecciones... Y... Vieron cómo es la politiquería... Y la política... O la politiquería... Generalmente... Que empiezan... Que cada uno se casa con la idea... Que cree que el que impone... Le va a ganar votos... Que va a ser candidato... Y por ahí... También ponemos nuestros egoísmos... Y nuestras ganas de... Triunfar en la elección... Por el método que más nos convenga... Y el método que nos conviene a todos... Es... El que establezcamos... Como la regla... Lo abracemos todo... Y que beneficie a todo... El pueblo de San Luis... Entonces... En esa reforma política... Estamos... Tenemos que hablar... Y lo más pronto posible... Establecer en la provincia... El voto electrónico... La reforma judicial... Tenemos problemas similares... Similares... ¡Ay los abogados! Yo soy abogado... ¡Ay los abogados! ¡Qué difíciles que somos! A veces nos casamos con las ideas... Y nos gusta... Y por ahí... También... Intereses de estudios... Profesionales... O... Que a veces impiden hacer... Hacer... ¿Qué necesario es que la justicia llegue... Al ciudadano... Al pueblo... Que tengamos inmediatez... Que conozcamos... La cara del juez... Tenemos que... Ir rápidamente... A esto de... Los fiscales... Barriales... Los fiscales... Los fiscales... Los fiscales en los pueblos... Para garantizar la seguridad... El cumplimiento de la ley... Y que tengan facultades... Instructorias... Que puedan... Hacer el sumario... El sumario... Y que trabajen... Para esto... Tienen que encontrar las normas... Exactas... Y hacerlo... ¿Por qué no nos animamos... Y tenemos la... El atrevimiento... La audacia... De hacerlo... Hacerlo... Lo hagamos... Y miren... Me pasó una vez... En el Senado de la Nación... Disculpen esto... Que... Pero me parece... Que en este tipo de normas... Tenemos que pensar distinto... Tengo que pensar... Que por ahí... El otro... Tiene razón... El otro tiene razón... Me pasó... Estábamos en una discusión... Sobre... El trasplante de órganos... Que es un tema... Muy complejo... Y a su vez... Hay muchísimas... Cuestiones éticas... Jurídicas... De... Bueno... Y temores... A cómo se hace... Todo este procedimiento... Y discutíamos... Con el senador... De la Rúa... Sobre una de las cláusulas... Él... Este... Ha sido... Uno de los más brillantes senadores... Que ha dado la República Argentina... Eh... Y... Y... Y de la discusión... Estaba un tema... Que podía llegar a... A que hubiera... Eh... Cómo se interpretaron... Cómo... El robo de órganos... Y estábamos tratando los dos... De recordar... Este... La seguridad en este tema... Y recuerdo... Cuando antes de votar... Teníamos dos posiciones distintas... Yo le dije... Mire... Si usted gana la votación... Ojalá... O ruego a Dios... Que tenga razón... Que lo suyo sea lo mejor... Y él me dijo... Yo pienso exactamente igual... Esta es la manera... Tal vez... El voto electrónico... No es el que creía yo... Pero este dio resultado... Y... Demostró que tenía razón... Bueno... En este tema judicial... La reforma... Todos tenemos un... Un librito en la biblioteca... O algo... Que... Que creemos que tenemos razón... Pero pongamos uno... Y roguemos que ese... Que pongamos el sistema... Que establezcamos la reforma judicial... Que hagamos... Que llegue al pueblo... Y mejore el sistema judicial... Tengamos razón... Y sea la mejor... Y si no... Cambiemos... La modificamos... Hasta que encontremos... Este... La medida... Como hacen los chicos... Como hacen los chicos... ¿Vieron? Y probá... Probá... Comprobá... A ver si... Y si no... Cambia... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias.